En 15 minutos arrancamos, ustedes dicen. ¿Podrá detenerse el viaje hacia una muerte segura? El verdugo quiere matarte. Por favor dime todo lo que sabes que estoy a punto de tomar un vuelo para Colombia. ¿Será Samantha capaz de descubrir lo que tanto la angustia? No sé por qué no puedo dejar de pensar en esa bebé. ¡Bernardo! ¡La bebé no respira, no respira! Corazón Valiente, esta noche a las 9.8 Centro, aquí en Telemundo. Corazón Valiente, esta noche a las 9.8 Centro.